Música Damas y caballeros, recibamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Música Señoras y señores, les invitamos a permanecer de pie para entonar el himno nacional. Música El titano salido de guerra, el acero apresa y el brindón, y retiene en sus centros la tierra, alzador un ruptir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, alzador un ruptir del cañón. Música Preside en la cuadragésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. El representante del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Javier Lainez Potisec. El gobernador del Estado de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, licenciado Arturo Núñez Jiménez. El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, maestro Álvaro Vizcaíno Zamora. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El subprocurador jurídico de asuntos y de asuntos internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, licenciado Alberto Elías Beltrán. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez. El comisionado nacional de seguridad, maestro Renato Sález Heredia. El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, licenciado Eugenio Imás Gixpert. El jefe de la oficina de la Presidencia, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Misha Leonel Granados Fernández. Saludamos con agrado a los señores gobernadores de los estados de Baja California. Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Señores gobernadores, sean ustedes bienvenidos. Con el mismo agrado, saludamos a procuradores de justicia y a secretarios de seguridad pública en las entidades del país. A la representación de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. A invitados permanentes de la sociedad civil, así como a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Para moderar esta sesión, queda en uso de la palabra el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con su autorización, señor presidente. Buenas tardes, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, miembros del Gabinete de Seguridad, invitados especiales, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, señoras y señores. De conformidad con el registro de asistentes, se encuentra presente la mayoría de los integrantes del Consejo. Por lo que informo a usted, señor presidente, que existe quórum para celebrar la cuadragésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Me permito someter a la consideración de los integrantes del Consejo, el orden del día para la presente sesión y el acta de la cuadragésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto de 2017, misma que les fue entregada de forma previa para su aprobación y se encuentra en sus carpetas de trabajo. Los que estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, señores consejeros. El orden del día de esta sesión y el acta de la sesión anterior han sido aprobados. Doy la bienvenida a los cinco consejeros ciudadanos que a partir de esta sesión se integran a este espacio de diálogo y colaboración. A Orlando Camacho Nacenta, a Francisco Rivas Rodríguez, a Mario Arroyo Juárez y a Humberto Preciado Jiménez y de igual manera a la señora Isabel Miranda de Wallace, no obstante que no está hoy presente en esta sesión. A continuación, corresponde el uso de la voz a Mario Arroyo Juárez, invitado permanente de la sociedad civil a este consejo. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Con su permiso, señor presidente de la República, señores consejeros, invitados permanentes, invitados especiales y a toda la gente que sigue esta transmisión en línea. Hoy el entorno global conlleva amenazas es que tienen impactos locales en México. La relación bilateral con los Estados Unidos de América es hostil y anticipa consecuencias adversas que debemos prever y trabajar internamente para estar preparados. para ello se requiere unión y no polarización. Son al menos 12 los determinantes que explican la situación de inseguridad en México. Elevados índices de criminalidad y victimización, existencia de grupos armados, violaciones a los derechos humanos, impunidad, insuficiencias en el marco jurídico, un sistema penitenciario inoperante, ineficacia de las instituciones policiales y de procuración de justicia, corrupción, desconfianza ciudadana, ausencia de la cultura de la legalidad, una nueva amenaza que es la ciberdelincuencia y, por supuesto, delincuencia organizada. Este es un diagnóstico y a la vez es una hoja de ruta. Si nuestras soluciones no controlan, mitigan o reducen estos factores, no lograremos resultados. ¿Cuál es la situación actual? Ante el escenario de amenazas globales y locales, se requiere una visión más amplia que incluya objetivos concretos, aplicación e inversión inteligente de recursos en seguridad. No es dinero lo que hace falta, tan sólo de fondos federales en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2018, el gasto autorizado es de 214 mil millones de pesos, el equivalente a 10 mil 700 millones de dólares. Lo que falta es orientar mejor el gasto, imponer controles, objetivos e indicadores, pero sobre todo eliminar despilfarros, gastar, por ejemplo, sólo en tecnología, sin invertir en procesos y recursos humanos y, por supuesto, atacar la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Aquí hay una gran responsabilidad ética de los gobernadores y de los presidentes municipales. Por sólo mencionar un ejemplo, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública nunca está actualizado. No es posible que una base de datos de 500 mil personas no esté actualizada y que no tenga controles biométricos. cualquier institución bancaria tiene registros de millones de clientes perfectamente ubicados e identificados, así como sus saldos con pesos y centavos. No se diga la base de datos del INE, que tiene más de 87 millones de registros biométricos con fotografía, huella, firma y otros controles adicionales de identidad y seguridad. Aquí, el exhorto a los gobiernos de los estados y municipios es que hagan un censo, que sepan con certeza su estado de fuerza real. ¿Cuántos de los que cobran como policías en verdad realizan funciones operativas policiales? De lo contrario, y de no hacer este ejercicio, los indicadores mínimos del modelo de óptimo de la función policial serán una simulación que no beneficia a sus gobiernos, a los propios policías que son quienes sufren las carencias y riesgos, pero sobre todo a la ciudadanía que exige seguridad. Esta deficiencia, dicho sea de paso, no es atribuible al secretariado ejecutivo, sino que al igual que en los otros registros nacionales, depende de la oportunidad, integridad y calidad de la información que entregan las entidades federativas y los municipios. En las circunstancias actuales, es urgente y necesario no sólo proteger a quienes vivimos en el territorio nacional, sino a los mexicanos que viven en el exterior y enfrentan violencia institucional fuera de México. Es la nueva realidad de la seguridad global. Si lo que queremos es salvaguardar y proteger los derechos de los mexicanos, hay que hacerlo más allá de nuestras fronteras. Y seamos claros también, una de las principales fuentes de riqueza en este país son las remesas. Son fundamentales para la estabilidad social y económica del país y por lo tanto es un asunto de seguridad nacional. Tenemos que proteger también la actividad turística, nuestra otra gran fuente de ingresos, nuestros destinos turísticos y la seguridad de sus visitantes es prioridad estratégica. El sector energético es otra área que requiere inteligencia, asertividad y corresponsabilidad. Este es el mejor ejemplo donde se conjuga en la seguridad nacional, la seguridad interior y lo que seguimos denominando seguridad pública. El otro escenario que tenemos que proteger y cuidar es la agroindustria. Casi el 30% de nuestras exportaciones tiene este componente. Hoy, los precios de varios productos agrícolas no suben de precio por la inflación sino por la extorsión. Finalmente, tenemos que asegurar la cadena logística y de suministro que es hoy, según la Organización Mundial del Comercio, la única posibilidad real de que los países incrementen su competitividad y tengan crecimiento económico. Fortalecer los esquemas de seguridad urbana es crucial, incluyendo el esquema de ciudades seguras que, aunque necesario, es insuficiente. En México se requieren modelos de seguridad integral que lleven desarrollo, seguridad y paz a zonas y comunidades rurales. Mientras las construimos, es ahí donde se hace evidente la necesidad del concepto de seguridad interior, de la presencia no sólo de las fuerzas federales, ejército, marina y policía federal, sino del Estado mexicano en su conjunto. Es ahí en las orillas, en los límites del abandono, donde se pierde la patria. Es ahí donde debemos intervenir sin mezquindades, con seriedad y asertividad. México está llamado a ser una de las principales 10 economías a nivel mundial en los próximos años. Sin embargo, la pobreza, la inequidad y la inseguridad son los grandes obstáculos. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta situación? Algunos requerimientos. Para avanzar en la solución, necesitamos generar nuevos modelos de conocimiento, información y comunicación que mejoren las políticas, programas y acciones de seguridad. Nuestros procesos actuales no tienen la calidad ni la celeridad que la ciudadanía exige. La ciencia y la técnica deben cambiar la política actual que deja muertos, desaparecidos y desplazados. Son intolerables las diferentes formas de violencia que se presentan. homicidios, feminicidios, asesinatos de periodistas, ambientalistas, defensores y defensores de derechos humanos. Urge cambiar hacia políticas y acciones que busquen la cohesión comunitaria, que mejoren la calidad de vida, la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales. Requisito indispensable es contar con un sistema de información oportuna con capacidad de minería y auditoría de datos. Generar análisis de riesgos en función de las tendencias delictivas, de las características propias de cada localidad, de cada región, de cada sector de la economía, propiciar la operación de sistemas públicos y privados. Condiciones que necesitamos, la primera y fundamental, es que sin democracia no hay seguridad. sin respeto a las garantías fundamentales, no hay viabilidad para México como nación. La discusión no es si está o no militarizándose la seguridad pública. La discusión esta debemos superarla. Ambas opciones, militarización y seguridad pública, no son viables en una sociedad democrática. Es necesario abandonar los conceptos autoritarios asociados a la seguridad y avanzar hacia un paradigma que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas. Es el paradigma de la seguridad y convivencia ciudadanas. Esto hay que ponerlo claro y sin prisas en una reforma constitucional y leyes secundarias. Una ley general de policía, una ley general de seguridad privada, de seguridad vial que nos salvará 18 mil vidas al año, Código Penal Único y todos aquellos ordenamientos que se requieran. La segunda condición es contar con un poder legislativo sin apremio, un poder ejecutivo sin presiones y un poder judicial participativo que otorgue a los mexicanos seguridad integral, universal y cotidiana. La tercera condición es la participación ética, activa y corresponsable de los gobiernos locales, los estatales y los municipales. La principal demanda que los ciudadanos tienen es la seguridad. Son los integrantes de este consejo a quienes corresponde la tarea de entregar resultados a sus ciudadanos. De la integración actual de este consejo, incluyendo al señor presidente de la República quien lo preside y al menos nueve gobernadores, no estarán aquí dentro de un año. Por lo tanto, quienes se quedan deben ser los garantes del cumplimiento de los acuerdos que aquí se han generado. Deben ser también los líderes que lleven a buen puerto todas las iniciativas que de aquí surjan y consolidar con hechos este espacio como un auténtico órgano colegiado que informe sus acciones basado en principios y no en personas, circunstancias o coyunturas. La quinta y última condición es una sociedad vigilante y propositiva que rompa la inercia de la crítica sin fundamento de intereses grupales o personales. El viejo esquema autoritario de la cooptación y la simulación sólo erosiona la confianza y atrasa los procesos de cambio social. Es necesario superar la idea de que sólo le toca al gobierno para tener políticas integrales se requiere la participación de diversos actores. Aquí mi mensaje es para las organizaciones y ciudadanos. Construyamos un esquema colaborativo de participación que marque agenda que abreve de la experiencia de las necesidades concretas por grupos de edad, de género regional y local. Finalmente, quisiera hacer a esta mesa una propuesta concreta que es fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia que consiste en lo siguiente proponer al pleno para su análisis en la comisión respectiva la formación de recursos humanos con el apoyo del secretariado ejecutivo y bajo los lineamientos que se establezcan generar un esquema de capacitación que incluya competencias en las áreas siguientes planeación y desarrollo de proyectos de prevención prevención situacional prevención social prevención comunitaria psicosocial y evaluación de programas de prevención con esta propuesta fortaleceríamos la aplicación en la práctica de la ley general de prevención social de la violencia vigente desde el 2012 y de los cuales dos estados de la república aún no han emitido su ley en una primera etapa sería para los más de tres mil funcionarios de los tres niveles de gobierno que integran y están realizando actividades de esta naturaleza y en una segunda etapa abierta para toda la sociedad civil organizada o ciudadanos concluyo mi invitación es a que le demos la mirada a que gobierno y sociedad construyamos juntos desde este Consejo Nacional de Seguridad Pública la creación de una comisión de Estado que en un plazo definido marque la ruta para un nuevo proyecto constitucional de seguridad y justicia y que incluya también el componente de defensa para que seamos un país digno donde se pueda vivir sin miedo con calidad de vida y desarrollando todo nuestro potencial yo aquí a diferencia de Orlando Camacho yo no los invitaría a este Consejo Nacional a que hagamos historia construyamos el futuro un país con obligaciones garantías derechos y libertades y ciudadanas plenas y quisiera concluir con una nota al margen de la Ley de Seguridad Interior para mí es una discusión falsa la frase de que el Ejército salga de las calles necesitamos al Ejército en las calles en las montañas en el espacio aéreo en el espacio marítimo necesitamos a las fuerzas federales porque estamos perdiendo la nación es fundamental apoyar la Ley de Seguridad Interior con contrapesos con regulación democrática será cada uno de los actores responsables su promulgación elevar una controversia constitucional o una definición judicial que cada quien asuma su responsabilidad lo que no podemos regatear es que son mecanismos que nos hemos dado mediante un sistema democrático que debemos fortalecer y defender de esta manera todos juntos sabremos salir adelante y los ciudadanos como bien dijo Orlando estamos aquí en los próximos cinco años al menos estos cinco consejeros más los dos suplentes para acompañar a este consejo de cara a la nación ven viendo hacia el futuro muchas gracias señor secretario señor presidente el consejo nacional de seguridad pública hace suyas e integra a su agenda de trabajo las propuestas de los invitados permanentes de la sociedad civil Mario Arroyo y Orlando Camacho muchísimas gracias a todos los asistentes y si me lo permiten voy a proceder a la declaratoria de clausura de esta sesión del consejo nacional de seguridad pública hoy en la ciudad de México 21 de diciembre del 2017 me es muy grato declarar clausurada la cuadragésima tercera sesión ordinaria del consejo nacional de seguridad pública con la certeza de que sus acuerdos y conclusiones contribuirán a fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad en beneficio de la sociedad mexicana enhorabuena muchas gracias señoras y señores es así como concluye este evento se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto agradecemos amable asistencia y les deseamos que tengan una excelente tarde acompañe de la YouTube lindos gracias easy lindos 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 Gracias por ver el video.